La Gaita Tradicional Esa que pone a bailar al pueblo marete ibero No la dejen de cantar, no la dejen perecer La debemos de querer y dejarla como está Porque reina entre las reinas, que eterna siempre serás Alegría en la Navidad, este mi querido lar No la dejen, no la dejen perecer La debemos de querer y dejarla como está Porque reina entre las reinas, que eterna siempre serás Alegría en la Navidad, este mi querido lar Eres reina de añoranza, de esos tiempos sin igual Cuando te solían cantar, muy alegre nuestro taitas Eres reina de añoranza, de esos tiempos sin igual Cuando te solían cantar, muy alegre nuestro taitas No la dejen de cantar, no la dejen perecer La debemos de querer y dejarla como está Porque reina entre las reinas, que eterna siempre serás Alegría en la Navidad, este mi querido lar No la dejen, no la dejen perecer Pero de la buena La debemos de querer y dejarla como está Porque reina entre las reinas, que eterna siempre serás Alegría en la Navidad, este mi querido lar José Colina, este es tu gaita mi hermano Una enramada gaitera, escenario popular Donde se iba a improvisar nuestra gaita verdadera Una enramada gaitera, escenario popular Donde se iba a improvisar nuestra gaita verdadera No la dejen de cantar, no la dejen perecer La debemos de querer y dejarla como está Porque reina entre las reinas, que eterna siempre serás Alegría en la Navidad, este mi querido lar No la dejen, no la dejen perecer La debemos de querer y dejarla como está Porque reina entre las reinas, que eterna siempre serás Alegría en la Navidad, este mi querido lar Alegría en la Navidad, este mi querido lar